Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy tenemos que hablar de la paliza que le da México al equipo de Canadá y tendrán un partido muy pero muy difícil contra el equipo de Puerto Rico, así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado pues bueno, el día de hoy el equipo mexicano le termina dando una paliza al equipo canadiense sin su estelar Fredel Freeman pero aunque hubiera jugado Fredel Freeman de todas maneras se hubieran perdido, el equipo mexicano termina ganando 10 a 3 se terminan llevando la victoria número 3 y terminan llevándose el primer lugar del grupo, de ese grupo C por encima de Estados Unidos que yo estoy muy pero muy seguro que nadie daba ni una por México, ya muchos decían que iba a pasar Estados Unidos y Canadá al final México termina pasando como número 1, que si, tropezaron contra Colombia, era un juego que se tenía que haber ganado pero de todas maneras el equipo mexicano supo salir adelante contra Estados Unidos dándole una paliza luego ganándole a Gran Bretaña también de una muy buena manera y también ganándole al equipo canadiense pero ahora se viene una prueba de fuego para el equipo mexicano y es que se van a enfrentar contra Puerto Rico que también al igual que México nadie daba nada por Puerto Rico, decían que en ese grupo iba a pasar República Dominicana de República Dominicana como el número 1 y Venezuela como el número 2 al final Puerto Rico pues no pasa como el número 1 pero terminan sacando a República Dominicana el segundo equipo que era favorito para llevarse ese clásico mundial de béisbol 2023 pero bueno como quedó el juego de México contra Canadá, como les digo quedó 10 a 3 Randy Arosarena el MVP hasta el momento del equipo mexicano terminó haciéndole 5 carreras al equipo canadiense, una base por bola y también Randy Telles que está teniendo un muy buen pero muy buen clásico de béisbol él termina dando 3 carreras con un home run al final y Caballoy, Joy Meneses que pues tuvo un juego un poco tranquilo produjo una carrera pero se envasó dos veces además Joy Meneses ha sido una leyenda el tipo, gran parte de que México hoy por hoy está en la siguiente ronda ha sido gracias a Joy Meneses que lo ha hecho muy bien tanto en ofensiva, defensiva y liderazgo el abrigador de México pues terminó siendo José Urquidi que se complicó un poco, no tuvo una apertura pues tan sólida aunque solamente permitió una carrera que fue, dos carreras perdón una de ellas que fue un home run la defensa de México lo ayudó gran parte o sea gran parte de que Canadá no tomó ventaja contra Urquidi fue que la defensa de México hizo un buen trabajo él trabajó contra entradas, 6 hits, 2 carreras, una base por bola, 5 ponches y un home run terminó con una efectividad de 4.50 después de eso vino Martínez que hizo un muy buen relevo dos entradas, un tercio, una base por bola, un ponche Zazueta le hicieron una carrera envasó a uno, ponchó a uno vino Vargas, ponchó a uno luego vino Gerardo Reyes que lo han utilizado dos veces y las dos veces que lo ha utilizado Benjamín Gil ha hecho un buen trabajo una entrada, dos ponches y Sánchez una entrada, un ponche no hubo necesidad de meter a su cerrador Giovanni Gallegos que se lo van a guardar contra equipo de Puerto Rico y pues bueno, fue un buen juego de México como les digo, terminan ganando ese grupo, el grupo C y se van a enfrentar a Puerto Rico un equipo que sembraban muchísimas dudas al inicio del torneo porque habían perdido con Boston con los Merrojas de Boston habían perdido por paliza un equipo que no bateaba pero fue un equipo que se sacudió rápidamente eso terminaron haciendo una buena fase de grupos ganando sus partidos terminaron perdiendo ahí contra Venezuela pero es que Venezuela está en un nivel brutal y México se ha enfrentado a Puerto Rico y veremos cómo le va al equipo mexicano el lanzador de México ya está definido va a ser Julio Rías yo creo que hubiera sido una sorpresa si no hubieran apostado por Julio Rías además de que Patrick Sandoval y el mismo Iwan Walker han hecho un buen trabajo te tienes que ir con tu mejor hombre Julio Rías sí o sí que de hecho Benjamín Gil se lo guardó, lo reservó no lo usó contra Canadá él había dicho que pasara lo que pasara no lo iba a utilizar contra el equipo canadiense y lo va a lanzar contra Puerto Rico y lo más seguro es que de lado de Puerto Rico vaya Marcus Stroman entonces pues bueno va a ser un juego un juegazo va a ser un juego muy bueno y veremos si México puede sacar la victoria ante Puerto Rico que no va a ser nada fácil y bueno esto por hoy ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto